Es un animal fascinante. Ellos son los culpables de que estemos aquí. ¿Quién es usted? ¿Cómo se le ocurre venir hasta acá con un chico enfermo y sin ningún plan? No es ninguna enfermedad. Es un desorden en su cerebro. ¿A dónde quieres llegar? Yo quiero ver cómo reacciona cuando estén cerca de él. Podría ser un buen negocio. ¿Y si te ocurre? ¿Cómo has sido capaz de enseñarnos algo tan cruel? La naturaleza a veces es así. Ayúdame, hay que sacarlo de aquí. ¿Qué carajo es esto? ¿Sabes cuántas denuncias llevas acumuladas? ¿Dónde fue la última vez que lo viste? Sentado como siempre, en el acantilado. ¡Tristan! ¡Tristan! Este hombre lo está usando. Dote y su hijo al beneficio propio. No entiendo cómo he podido hacerlo. Las solcas son mi vida. Es lo único que me queda. Por favor, alguien me escucha. Es una emergencia. Nunca me imaginé que en este lugar iba a encontrar la felicidad. En este lugar perdido en el mundo. Solo más hermoso que me pasó en mucho tiempo. Fuiste muy valiente en venir acá. Lo único que quiero es quedarme contigo. Vamos a ver. No. Nos vemos. ... Jesus.